Este episodio va a tratar sobre cambio climático, pero para hablar sobre una problemática tan grande, voy a necesitar ayuda. Es por eso que mi compañera, licenciada en Psicología de la UBA, Agustina y Natale, a quien ya conocen del episodio 03 sobre Zombies y 06 sobre Esquizofrenia, va a ayudarme a narrar este episodio. El cambio climático afecta al ambiente, pero también a nuestra salud mental, ya que puede ser difícil de comprender, porque se siente lejano, o porque la idea de un cambio total del clima a nivel global es aterrador y activa defensas emocionales como la negación. Los impactos del cambio climático incluyen exposición a fenómenos meteorológicos extremos y desastres naturales como tormentas, sequías, olas de calor, inundaciones e incendios forestales. El bienestar humano está relacionado al bienestar ecológico, y los efectos del cambio climático repercuten en la salud mental de las personas, viéndose reflejado en el trastorno de estrés agudo, trastorno de estrés postraumático, depresión y ansiedad, o el suicidio en los casos más extremos. Ante la amenaza del cambio climático, podemos sentir motivación para tomar medidas, pero también angustia, preocupación, miedo, culpa e impotencia. Para manejar aquellos sentimientos negativos, podemos realizar actividades que generen emociones positivas y mantener rutinas saludables, como llevar a cabo una alimentación consciente, hacer ejercicio físico, descansar y realizar actividades en contacto con la naturaleza. El primer paso es admitir cómo nos sentimos, poniendo en palabras nuestras emociones. A su vez, es conveniente conversar y compartir nuestras inquietudes con las personas que nos rodean y que también pueden sentir preocupación. De esta manera, reconocemos que el problema de una persona es el problema de toda la sociedad. Tanto la salud mental como la física son importantes, y para conseguirlas, uno de los primeros desafíos es generar una transición energética. Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire puede afectar negativamente la salud. Entre los contaminantes se encuentra el monóxido de carbono, el ozono, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de sulfuro y la materia fina particulada. En especial, esta última, que proviene de la quema de combustible fósil, quemas agrícolas e incendios forestales y posee 2.5 micrómetros de diámetro. Su pequeño tamaño le permite atravesar fácilmente el interior de nuestros pulmones y llegar a los vasos sanguíneos, logrando de esta manera alcanzar otros órganos, generando daños sistémicos a nuestras células y tejidos. Por ende, la exposición a grandes cantidades de materia particulada en cortos periodos de tiempo puede derivar a una reducción de nuestra capacidad pulmonar, infecciones respiratorias y asma. Mientras que una exposición prolongada o crónica es aún más grave, ya que aumentan las chances de ACV, enfermedades cardiovasculares y cáncer. Otra problemática es la emisión de gases de efecto invernadero relacionada con la quema de combustible fósil, los cuales se acumulan en la atmósfera incrementando la temperatura global del planeta y modificando el clima. El gas de efecto invernadero predominante es el dióxido de carbono o CO2. Cerca del 90% es emitido mediante la combustión del petróleo, el gas natural y el carbón, mientras que el 10% restante corresponde a la producción industrial del cemento, deforestación y transformación de ecosistemas naturales como el incendio de los humedales. Más de la mitad del CO2 emitido tarda hasta un siglo para eliminarse de la atmósfera, mientras que otro 20% se mantiene acumulado durante milenios. Una alternativa que puede ser implementada a corto plazo es el uso de bioenergía, como la producida en Argentina, que al compararla con los combustibles fósiles emite un 46% menos de CO2 y un 44% menos de materia particulada. A modo de ejemplo, Brasil implementó etanol y biodiesel como combustibles en la industria, aviación, transporte marítimo y de carga, logrando disminuir las emisiones y la contaminación del aire urbano. Otra alternativa a la quema de combustible fósil es el desarrollo argentino del primer ómnibus a propulsión eléctrica con baterías de litio, con una autonomía de 200 kilómetros, desarrollado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Además, fomentar el uso de transporte público, mejorando su frecuencia y rutas, teniendo una visión federal, permite una optimización en cuanto a emisiones. Si bien es importante, no basta solo con la transición en transporte, ya que la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Argentina son consecuencia de la generación de energía. En 2021, apenas el 11,6% de la energía producida en Argentina era renovable, mientras que un 4,1% nuclear. Pero, ¿qué energía sería la más conveniente en cuanto a emisiones? Para responder esta pregunta, hagamos una comparación entre ellas. Al comparar las emisiones de CO2 por gigawatt por hora de energía producida durante todo el tiempo de vida útil de una planta energética, tendremos a las energías relacionadas a la quema de combustible fósil como las que más dióxido de carbono emiten. La cantidad de emisiones van desde 490 a 820 toneladas de CO2 por gigawatt por hora en el caso del combustible fósil contra 78 a 230 toneladas en el caso de la bioenergía o apenas 3 a 5 toneladas con la energía nuclear, solar y eólica. Considerando estos datos, podemos tener como meta a mediano plazo la transición energética hacia fuentes renovables como la energía solar y la eólica. Para lograr esto rápidamente, necesitamos complementar con una fuente energética estable como la energía nuclear. De acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático o IPCC, las políticas que permitan transicionar rápidamente en materia energética son fundamentales para cumplir la meta de un calentamiento global máximo de 1,5 grados Celsius. Por otra parte, la integración de infraestructura urbana verde en las ciudades, ya sea más parques, árboles nativos en las calles o techos vivos, aumenta la resiliencia urbana frente a los impactos del calentamiento global de 1,5 grados Celsius. Para entender mejor sobre posibles cambios en las ciudades, hablaremos sobre el proyecto de Walter Di Natale y Federico San Felipo, estudiantes avanzados de la carrera de Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Avellaneda. Como equipo, planteamos un proyecto interdisciplinario de transformación urbanística a futuro para las materias Metodología de la Investigación Proyectual y Morfología Urbana de la Universidad Nacional de Avellaneda. Se trata de una razonificación de áreas de una plaza contenida en tres octógonos en la localidad de Claypole, en el conurbano bonaerense, con la idea de vincular todo el partido de Almirante Brown. Nuestro objetivo sería generar un nuevo espacio público implementando bicisendas y ciclovías solares que generen energía, mejorando la vida de la comunidad en las ciudades, tanto en materia de inclusión como sustentabilidad. Para esto, se utilizarían paneles solares robustos montados sobre una losa de hormigón que le permite soportar el tráfico y con un revestimiento traslúcido que ofrece resistencia al deslizamiento. Estos paneles solares podrían integrarse a las redes eléctricas ya existentes. También se tomará en cuenta al momento del diseño final la seguridad vial al separarla físicamente del tránsito vehicular y peatonal, contando también con iluminación y la señalización adecuada. Identificaremos y consideraremos los viajes menores a 7 kilómetros o 30 minutos de duración, buscando priorizar el uso de bicicleta frente a otros medios de transporte al mejorar los tiempos de viaje, contribuyendo a la reducción de la congestión de tránsito. Esto permitiría reducir la contaminación atmosférica al disminuir la emisión de dióxido de carbono y otros gases nocivos por parte de los vehículos motorizados, como la materia particulada, además del nivel de ruido, contribuyendo de esta manera a la salud de las personas. A su vez, optimizaría el espacio público al conectar los distintos lugares de la ciudad e integrarse con otros métodos de transporte, facilitando los alquileres de bicicletas y el acceso a estacionamientos o centros de transferencia que cuenten con servicios de primeros auxilios. Por último, consideramos a Amsterdam como ejemplo, donde se implementa el uso de una rueda cinética en bicicletas para que los ciclistas puedan generar y almacenar energía limpia mientras se trasladan. Planteamos no solo el diseño y zonificación de ciclovías solares, sino también la implantación de ruedas cinéticas en bicicletas, donde cada persona utilizaría una rueda delantera especial adaptable a cualquier tipo de bicicleta. Esta rueda transforma la energía cinética producida gracias al pedaleo diario en energía eléctrica que es acumulada. Luego, se podría estacionar en un parking especial y descargar la energía almacenada en la rueda para alimentar tanto el alumbrado público como las edificaciones de la ciudad. Combinando ambas innovaciones, podrían funcionar como un aporte a la solución en materia energética y de movilidad sustentable, ya que permitiría el aprovechamiento de la energía cinética y solar, así como también incentivaría un modo de transporte que no produzca emisiones. En conclusión, un cambio a corto plazo hacia biocombustibles, fomentar el uso del transporte público implementando innovaciones tecnológicas con baterías de litio y una transición energética hacia energías renovables y nuclear, nos permitiría acercarnos a los objetivos de reducción de emisiones de carbono. Ya hablamos de transición energética y de cómo podemos implementar algunas alternativas sustentables para las ciudades de hoy en día. Pero otra parte vital de este problema es la conservación de nuestros bosques. Según el IPCC, si continuamos con las emisiones de gases de efecto invernadero, llegaremos muy pronto a un aumento de 1,5 grados Celsius con respecto a la era preindustrial. Cada incremento posterior intensifica los efectos negativos del cambio climático. Entre algunos de ellos, podemos mencionar un aumento a nivel mundial en el día más caluroso del año de entre 2 grados con la situación actual a un aumento de 7 grados Celsius en caso de seguir incrementando nuestros niveles de emisión, golpeando aún más a las zonas urbanizadas. Además, la reducción en la humedad del suelo, sobre todo en ciertas zonas de América y Europa y algunas zonas de Asia y África, sumada con los cambios en la temperatura y precipitaciones, provocarán un deterioro en la producción de alimentos como el trigo, arroz y maíz de hasta el 35% en el peor de los casos. Teniendo en cuenta los daños que puede provocar el cambio climático, la recaptación de carbono a través de la conservación de nuestros bosques es fundamental, asegurando además la biodiversidad, la salud pública y la seguridad alimentaria. Por el contrario, la deforestación aumenta las emisiones de carbono. En el caso de Argentina, se encuentran el puesto 14 de los países que más deforestaron a nivel mundial en el periodo comprendido entre 2015 y 2020. La protección forestal es en gran medida una contribución de los pueblos originarios. Esto se confirma mediante tecnología satelital, indicando que gran parte de la biodiversidad del mundo está localizada en sus territorios. Los bosques juegan un rol fundamental en la obtención de alimentos, como frutos silvestres, nueces, hierbas, hongos y productos animales que contribuyen de muchas maneras a la seguridad alimentaria, ya que pueden ayudar a mantener la nutrición durante los periodos de escasez o de escasa producción agrícola y de vulnerabilidad debido al clima. En cuanto a la alimentación, un cambio en nuestra dieta también puede ayudar a mitigar los efectos del cambio climático, ya que la producción de alimentos de origen vegetal, como los granos, las frutas y las verduras, causan menos impacto ambiental en comparación con los alimentos de origen animal, como las carnes, huevo y leche. Esto se debe a que el ganado es responsable de más emisiones de gases de efecto invernadero que todas las demás fuentes de alimentos. Además, si comparamos respecto al consumo de alimentos de origen animal, en el caso de que todas las personas optaran por una dieta libre de carne, se liberarían alrededor de 2.000 millones de hectáreas, mientras que una alimentación basada en plantas liberaría alrededor de 3.000 millones. Para imaginarnos el tamaño de todo esto, 3.000 millones de hectáreas equivaldrían al tamaño de Brasil y América del Norte combinados. Esta tierra liberada podría utilizarse para la restauración de los ecosistemas, permitiendo, por ejemplo, recuperar bosques que recapturen el CO2 producido. Otro aporte radica en la agricultura de la conservación, que permite reducir la alteración de la estructura del suelo y los procesos bióticos al minimizar la labranza. Además, busca ajustar los tiempos de siembra, la selección de variedades de cultivos y la mejora de la eficiencia del riego. Por último, es importante considerar a los humedales, que son áreas que permanecen en condiciones de inundación o con suelo saturado con agua durante largos periodos de tiempo. Además, permiten almacenar grandes cantidades de carbono y ayudan a controlar las inundaciones al actuar como esponjas. La pérdida o degradación de los humedales tiene impactos negativos e irreversibles en la naturaleza y en las personas. Las principales causas se deben al uso indebido del suelo, las alteraciones en la dinámica del agua, la pesca, tala, contaminación, introducción de especies exóticas invasoras y el cambio climático. Actualmente, en Argentina se busca la sanción de una ley de humedales que permita la regulación, protección y conservación de los mismos. Ya entendimos que los ambientes terrestres se están deteriorando cada vez más. Pero, ¿qué está pasando en los océanos? Según el IPCC, en los últimos 20 años, el océano absorbió entre el 20 y 30% de las emisiones de CO2 antropogénicas totales, es decir, emisiones de CO2 producidas por actividad humana. Además, el CO2 produce una mayor acidificación de los océanos y disminuye sus niveles de oxígeno, cambiando el ecosistema marino, provocando una gran pérdida de biodiversidad y afectando de manera directa a la pesca. Tal y como conté en el episodio 02 del podcast, el aumento de las temperaturas oceánicas induce el estrés de los corales, provocando que liberen a las microalgas que le dan sus colores tan característicos y que son vitales para su alimentación, llevándolos a la muerte y quedando de color blanco. Este evento de blanqueamiento de los corales es cada vez más frecuente, afectando de manera directa a la gran cantidad de biodiversidad marina que depende de ellos. El aumento en las temperaturas de los océanos también provoca un desplazamiento de las especies hacia otras zonas geográficas, provocando un desequilibrio de los ecosistemas. Si redujéramos nuestras emisiones de carbono y creáramos zonas de exclusión de pesca para permitir que los individuos juveniles puedan crecer y los adultos reproducirse, tendríamos ecosistemas más saludables y podríamos, mediante una pesca sostenible, brindar alimento a las personas que consuman carne. Hasta ahora hablamos de cómo los estados pueden lograr una reducción de emisiones al transicionar la matriz energética hacia fuentes renovables o cómo, protegiendo nuestros bosques y océanos, podemos conservar la biodiversidad. La degradación de los recursos ambientales genera conflictos sociales al aumentar la injusticia social y la inequidad. Los partidos políticos y medios de comunicación juegan un rol importante a la hora de concientizar sobre los peligros del cambio climático. A su vez, las acciones individuales también son importantes, ya que permiten cambiar las políticas y prácticas que finalmente se adoptarán. Pero, ¿cómo podemos pedirle a nuestros gobiernos que implementen estos cambios? Esto se logra a partir de la movilización social. En Argentina, coexisten diversos movimientos sociales y políticos que fomentan la concientización ciudadana y la sanción de leyes relacionadas al cuidado del medioambiente. Pero mejor, hablemos con algunos de ellos. Dana, de Jóvenes por el Clima Córdoba, nos explica sobre la importancia de la movilización social y qué está sucediendo con los montes nativos en Argentina. Desde Jóvenes por el Clima creemos que es fundamental la participación en las movilizaciones sociales porque son estas las herramientas que tenemos básicamente como sociedad civil para poder empezar a impulsar la transición hacia un sistema que sea más amiable con el ambiente donde se dé un cambio de paradigma en el que no se mire al ambiente como algo que nos puede brindar recursos económicos o algo intercambiable, sino que se convierte en un espacio en el que habitamos porque al fin y al cabo nosotros también formamos parte del ambiente. Y a su vez, encontramos en las organizaciones sociales la forma más tangible de generar el cambio político mediante las movilizaciones sociales, educación ambiental, intervenciones y además mejorar la comunicación de los fenómenos climáticos que muchas veces hay mucha desinformación. Digamos, son las organizaciones sociales las que permiten que las acciones dejen de ser individuales es decir, digamos, el compost el reciclaje en casa también, la separación de los residuos y que se conviertan en colectivas y así empezar a motivar a que más gente se una para poner una agenda política, social y educativa a la crisis climática y empezar también a promover soluciones integrales para hacerles frente a los problemas ambientales que ya estamos viviendo y que cada vez se van a agarrar más con el paso del tiempo y un ejemplo muy claro de esto también son los incendios que se repiten cada año y devastan al monte nativo de la Argentina en Córdoba específicamente todos los años tenemos incendios y ya sabemos que no hay un plan efectivo de prevención de los incendios entonces bueno, es eso desde los movimientos ambientales intentar generar soluciones efectivas de la manera política porque al fin y al cabo el Estado también es quien debe promover las soluciones básicamente por eso es importante que nos sumemos a los movimientos sociales a las organizaciones sociales y a su vez a las manifestaciones movilizaciones que se hacen porque es muy importante también comunicar que la crisis climática es un eje transversal a la hora de hacer política y que la sociedad está realmente metida y motivada en el tema como para reflejar que se necesitan acciones políticas concretas para hacerle frente a la crisis climática Además de Dana también hablamos con Federico Pellegrino uno de los coordinadores del área de crisis climática de Eco House Global que nos comentará sobre la importancia de la movilización social y sobre las leyes en materia ambiental que se necesitan urgentemente en Argentina Bueno, consideramos fundamental la participación de las organizaciones de la sociedad civil porque el cambio climático implica tomar un montón de posturas que van en contra de intereses que ya están muy establecidos en la sociedad y que por ende solamente se va a avanzar sobre ciertas cosas si desde la sociedad civil estamos demandando e intentando generar un consenso transversal a todos los partidos políticos sobre ciertos temas que benefician a algunas personas pero que bueno nos perjudican a todas como por ejemplo el subsidio a los combustibles fósiles ¿no? digo, hay gente que está haciendo negocios a partir de eso y que bueno nosotros tenemos que lograr tirar la balanza para otro lado que la plata del Estado se destine a otra cosa pero sin lugar a dudas creemos que el camino el camino para lograrlo es el trabajo desde la sociedad civil para seguir concientizando seguir educando a personas sobre los temas ambientales y sobre qué acción con respecto al cambio climático podemos tomar bueno y con respecto a qué leyes en materia ambiental necesitamos de manera urgente podríamos decir que tres ¿no? la primera por supuesto la ley de humedales con la que seguimos sin contar después de habernos quedado sin más de un millón de hectáreas de humedales en el 2020 luego de los incendios que llegaron del humo hasta Buenos Aires y a partir de eso los medios nacionales toman el tema después la segunda ley me parece que sin lugar a dudas nos parece sin lugar a dudas que es la ley de acceso a la tierra que está reclamando la unión de trabajadores de la tierra para que campesinos y campesinas puedan producir frutas y verduras agroecológicas de manera más fácil y que a su vez mejoren sus condiciones de vida y por último cómo olvidarnos de la ley de envases con inclusión social que están reclamando los cartoneros y cartoneras que juegan un rol fundamental en la acción ambiental recuperando el descarte de la sociedad residuos que se transforman en recursos y promueven la economía circular necesitamos que que las empresas se hagan cargo del costo social que generan de la basura que ponen en el mercado y que dejen de externalizar esto en los hombros de cartoneros y cartoneras que lamentablemente tienen condiciones laborales paupérrimas donde sus condiciones de vidas se ven deterioradas porque bueno hay una omisión y una invisibilización constante por parte tanto del estado como de las empresas si les llamó la atención alguno de los movimientos pueden seguirlos en instagram en arroba jóvenes por el clima punto cba y en arroba eco punto house ya que hablamos de leyes ¿se logró en argentina algún cambio en las políticas? en noviembre de 2020 se sancionó la ley Yolanda para que las personas que se desempeñen en la función pública tengan una formación integral y sostenible en el cuidado del ambiente por otro lado en junio de 2021 se sancionó en argentina la ley 27.621 para implementar la educación ambiental integral como una política nacional permitiendo adquirir valores sociales y conocimientos básicos para proteger nuestro entorno en momentos de crisis y urgencia es bueno recordar la capacidad transformadora que tenemos las personas para salir adelante llegó la hora de movilizarnos en comunidad y accionar en favor del planeta la cuenta regresiva hacia la extinción comenzó a correr hace mucho tiempo es necesario que como humanidad dejemos de lado nuestras diferencias por una meta en común detener el cambio climático las proyecciones hacia 2050 están estimadas pero la historia aún no está escrita si actuamos ahora podemos cambiar nuestro futuro antes de finalizar quería agradecerles por escucharnos y a Agus por ayudarme en este episodio pueden seguirle en instagram como arroba psico punto movilizarte si te gustó el episodio podés ayudarnos compartiéndolo o económicamente a través del enlace en la descripción del canal o llevándote algún producto desde nuestra tienda online hasta acá el episodio 07 sobre cambio climático recuerden seguirme en instagram en arroba sabu punto mafut y en youtube y spotify con el mismo nombre nos escuchamos en un próximo episodio en un próximo episodio